Bueno, lo que se estuvo desarrollando, al igual que a la mañana, fue el acto de inicio del ciclo lectivo 2020. En esta oportunidad, el mensaje que hicimos transmitir es todos trabajando juntos para mejorar la escuela, en pos de lograr que nuestros alumnos adquieran aprendizajes de calidad y conocimientos relevantes que les sirvan para la vida. Y esto es bueno, por lo menos con los chicos lo que dialogábamos antes de entrar, estaban todos muy contentos y con ganas de aprender mucho. Sí, verdaderamente se los notaba muy entusiasmados y a los más chiquititos, los de primero, muy ansiosos por el cambio de escuela y de nivel. Bueno, contanos, Mara, del mensaje bien claro que se le dio a los chicos y, bueno, cómo lo recibieron ellos. Bueno, en principio, como decía Mariel, el mensaje de trabajar todos juntos y la palabra principal del día fue el bienvenidos, no solamente a los alumnos, sino a las familias, a los equipos docentes, bueno, para trabajar, para que ellos puedan transitar una escolaridad sana y que puedan adquirir los mejores aprendizajes para su vida. En este nuevo año, ¿se tuvo que hacer mejoras en el edificio también de cara a lo que es este ciclo lectivo 2020? Durante todo el año se están realizando mejoras en lo que hace al edificio en sí, ya que es una edificación antigua, por lo tanto siempre hay que hacer cosas nuevas en restauraciones de techos, canaletas, lo que es pintura de las aulas para recibir a los chicos, la preparación de los patios, bueno, infinidades de cosas que se hacen constantemente durante el año. Y Tati, digamos, sigue siendo la escuela con más niños de aquí de San Carlos, contanos un poco cómo creció también a diferencia del año pasado. Bueno, la escuela Sarmiento es una escuela de primera categoría, tiene alrededor ahora de 470 alumnos, creció con 24 alumnos que ingresaron nuevos de otras localidades o de otras escuelas de la localidad, esa cantidad, 24 alumnos. Eso es lo bueno también, que chicos de la zona se siguen sumando. Sí, gracias a Dios, los papás que son los responsables de elegir la educación que quieren para sus hijos, nos eligen y eso es un honor y una gran responsabilidad también, porque estamos representando a una escuela que tiene una larga trayectoria en la localidad. ¡Si, gracias! ¡Si, gracias! ¡Si, gracias!